Hola amigos, en esta ocasión me traen un taladro, tienen mandril bueno, el problema es este agujero que tiene aquí, el tornillo que va ahí, que sujeta al mandril, se cayó, es un tornillo rosca izquierda, lo estuve buscando y no se consigue por ningún lado, y bueno, y si se consigue es bastante costoso, entonces les voy a enseñar cómo tapar ese agujero y qué pasa con ese agujero, que las brocas pequeñas al hacer fuerza o hacer presión para que hagan su trabajo, pues se deslizan y van al fondo y entonces dejan de ser útil el taladro, entonces muchachos como este mandril está bueno y el taladro también, les voy a mostrar cómo tapar ese agujero, entonces sin más preámbulo amigos, vamos a hacerlo esta es la broca, como pueden ver, está apretada, pero si la empujamos, se pierde es necesario sacarla, abrir el mandril y volverla a poner, y siempre pasa eso porque como no hay un tope atrás, siempre se va a deslizar y va a llegar hasta el fondo y nuestro taladro no va a servir de nada este machuelo es el que voy a utilizar, es un machuelo de un cuarto rosca fina, y hace la rosca hacia la derecha, y aquí pues se traba porque abajo, la rosca es izquierda, creo que es una rosca 316, la vamos a colocar de un cuarto rosca fina a la derecha sujetamos con un alicate de presión, aquí le llamamos hombre solo a esta herramienta, pero bueno, con un alicate de presión colocamos el volvedor y empezamos a girar hacia la derecha, que es el sentido que hace la rosca de este machuelo de un cuarto lo giro despacio para no partirlo, con mucho cuidado un par de vueltas más suave despacio y hasta aquí, de aquí ya vamos a sacar el machuelo listo, ya pasó el machuelo, ahora les voy a mostrar ya cambio la rosca importante buscar un tornillo que apriete ahí y que no sea, que la cabeza no sea tan grande, así como este pues vamos a cortarlo y le vamos a hacer una seña para destornillador o desarmador de pala nos queda así eso que le unté es esmalte yo le aplico esmalte, le puedes también colocar traba rosca para que el tornillo no se salga y nos sirva de tope, para que no vaya a pasar lo mismo que pasó con el tornillo original entonces, ya vamos a meterlo lo atornillamos con un desarmador de pala y listo, te recomiendo que el tornillo no vaya a estorbar los dientes del mandril ok, que quede detrás de los dientes ahorita que abra y cierre el mandril te vas a dar cuenta de que te hablo si lo dejas muy largo no va a cerrar el mandril tiene que quedar detrás de los dientes del mandril le doy un fuerte ajuste para que quede fijo y ya el esmalte que le aplique a la rosca pues cumpla con su deber cuando se seque ya no va a dejar que se salga y vea, queda así ahora cierro y abro el mandril para que se den cuenta de que no hace estorbo el tornillo lo que les estaba diciendo hace rato que quede detrás de las muelas de los dientes del mandril ahora le colocamos una broca pequeña y ya van a ver otra vez podemos volver a utilizar el taladro ya tiene tope cualquier broca hasta la más pequeña podemos utilizar anteriormente lo teníamos en un rincón y ahora pues ya está listo para el trabajo amigos espero que este vídeo les sea útil no olviden suscribirse a mi canal dejarme sus comentarios y darle like a mis vídeos nos vemos hasta el próximo aquí en A La Mano y Fácil ¡Gracias! Gracias por ver el video.